Antes de empezar con el vídeo, quiero dejar en claro que yo no soy ningún pro player, muchachos, yo estoy consciente de eso Pero pues actualmente puedo decir con certeza que mi nivel de juego ha aumentado mucho a comparación de hace mucho tiempo atrás Como cuando recién empecé, que era muchísimo más manco de lo que soy ahora Así que el día de hoy vengo a darle los consejitos con los cuales yo pude mejorar De ahí en fuera, pues solamente depende de ustedes, que los pongan en práctica Y depende de cuánto ustedes se esfuercen, van a mejorar muchísimo su estilo de juego Y pues como siempre, para todo, la práctica es al maestro Así que bueno, ya con eso dicho muchachos, espero que haya quedado claro Ahora sí, ya para no darle muchas vueltas al asunto, entremos al vídeo, vamos con la intro Hola, hola, hola mis panas, bienvenidos a un novio Vídeo para el canal y como pueden ver en el título y en la miniatura Sí, el día de hoy muchachos les vengo a traer los consejitos con los cuales yo pude mejorar mi estilo de juego Mi nivel de juego, la verdad es que son consejitos que algunos son muy 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 importantes Otros no mucho, pero pues los invito a quedarse en todo el vídeo porque de verdad yo sé que a mucha gente le puede servir Sé que probablemente tú ya sabrás algunos, probablemente otros no La verdad es que hay que entender a todas las personas porque hay gente que también recién va empezando en esto Recuerden que probablemente ustedes ya son los mejores, ya son pro players Pero hay gente que no, así que también este vídeo va inclinado para ese tipo de personas O incluso para ti que ya sabes jugar, pero pues a veces tienes algún problema o algo por el estilo La verdad es que igual este tutorial te puede ayudar, así que como te digo te invito a quedarte Y sí, en efecto, sé todavía que el juego está en mantenimiento al momento de que estoy subiendo este vídeo Pero como dije en el anterior vídeo que subí, pues no los quería dejar sin contenido Así que este vídeo lo estoy grabando antes del mantenimiento a gran escala Día domingo para decir más específico Pero bueno, no le doy muchas vueltas al asunto porque siento que este vídeo puede quedar un poco largo La verdad es que sé que mucha gente también lo verá cuando el juego ya esté listo Entonces de verdad espero que esto les sirva muchísimo Bueno, vamos a entrar con el primer consejo que les traigo que es el ambiente de juego muchachos Esto es algo que suele pasar muy, muy, muy desapercibido para la gente, para los usuarios, para los jugadores Y es algo que es súper, súper importante El ambiente de juego, estar cómodo para jugar, estar con la mente fresca, tranquilo Muchachos, antes de jugar, si ustedes se van a tomar una, dos horas Si ustedes saben que van a estar bastante tiempo jugando, les recomiendo que se duchen Para que estén tranquilos, frescos, como una lechuga, ya saben Y por cierto, antes que nada, voy a ponerles aquí unos partidos simulados para que no se aburran, por supuesto Ando usando aquí el señor autoclicker, el autoclicker got Que pues si no han visto este tutorial, también les recomiendo que lo vayan a ver Se los voy a dejar aquí una tarjetita para que lo vean luego de este vídeo Porque ese también está súper, súper bueno El autoclicker, pues, que ya saben que simplemente funciona aquí dándole click a algo Y yo ya no toco la pantalla Mi teléfono comienza a jugar por él mismo, por su propia cuenta Pero bueno, muchachos, les decía Sí, la verdad es que eso es algo muy importante Súper, súper importante Empezamos fuerte con algo que no tiene que ver necesariamente con el juego Pero pues, a veces pasa desapercibido Y ustedes no lo saben, pero eso se afecta mucho A mí me ha pasado que me pongo a jugar recién despertado Que no he comido, que no me he bañado Que estoy estresado Que estoy en un lugar donde hay mucha iluminación Que hace mucho calor, que hace mucho ruido No me puedo concentrar Y pues ese es el primer punto, el primer consejo a tomar en cuenta Porque la verdad es que es muy importante Y esto también va de la mano con tu conexión a internet, por ejemplo Limpiar la pantalla de tu móvil La verdad es que lo debes optimizar ¿Me entiendes? O sea, tienes que tratar en lo posible De dejar, de empezar a jugar en las óptimas condiciones Esto es como el primer paso Así que la verdad es que es muy importante Pero bueno, vamos con el segundo consejo Y bueno, esto también a veces pasa desapercibido Y les digo porque hasta el día de hoy Sé que hay mucha gente a la que le pasa Y es el tema de definir tu estilo de juego El estilo de juego, correcto Porque sé que también hay mucha gente que empezó a jugar el e-football Y definí un estilo de juego Y luego se dieron cuenta de que no les funcionaba mucho Pero luego dijeron Es que no quiero quedarme sin estos jugadores Me va a costar entrenar una plantilla completa de nuevo Y sí, la verdad es que sí cuesta un poco muchachos Pero es algo que va a valer muchísimo la pena Conozco de verdad a muchísima gente que Supongamos, les pongo un ejemplo Empezaron jugando a posesión Luego no les gustó posesión Pero ya tenían todos sus jugadores entrenados a posesión Muchachos, que no les importe empezar de cero Aquí en mi canal tengo muchísimos videos Recomendando jugadores económicos Pueden empezar con ellos Y bueno, también un estilo de juego de verdad Que les guste y que les sirva No se queden con un estilo de juego que no les gusta O que no les sirve solamente por el tema nostalgia o cosas así Porque si no, no van a mejorar nunca muchachos Incluso me pasó Yo empecé jugando por bandas Y en los primeros videos de mi canal Yo tenía estilo de juego por bandas Y ahora juego contra ataques rápidos Porque no se me da bien el juego por bandas Pero bueno, muy importante también Tómenlo en cuenta muchachos Y ahora vamos con el tercer punto Que la verdad también es muy importante Y mucha gente hasta el día de hoy Sigue fijando su montado en eso Como que fuera lo más importante Y es las medias muchachos Dejar de pensar en que las medias importan Voy a poner aquí un momento pausa Bueno, esperen su momento Que creo que acaba de hacer gol mi equipo Si no estoy mal No, al contrario Me acaban de hacer gol a mí Disculpen Voy a poner aquí pausa al autoclicker Y les voy a mostrar El ejemplo más De verdad Más fuerte que tengo Y que las medias no importan Y es este señor de aquí Campas Que es una bestia Es un god Si puedo les dejo una tarjetita también Para que vean que Tengo review de este señor en el canal Aquí les voy a estar dejando Incluso las estadísticas O sea Vean las estadísticas que tiene Y compárenlo con la media que tiene Tiene mejores estadísticas Que muchos de los players of the week Que han salido con media de 96, 97 Las medias no importan muchachos Grábense eso Que sí, que se ven bonitas Pero no sirven de nada Incluso te puedo decir Que las estadísticas En lo que se supone Nos debemos fijar de verdad Que es lo que verdaderamente sirve También a veces te traicionan Así que bueno Vamos a dejar aquí A que se siga jugando el partidito Para ver si logramos empatarle Al Mallorca creo que es Bueno El caso es que ese es el tercer punto Si no estoy mal Vamos con el cuarto punto Y aquí ya se pone un poquito fuerte No sé cómo hablar de esto Sin que me punen muchachos No sé cómo hablar de esto Sin que me cancelen De verdad Espero que no se malinterprete Lo que voy a decir Porque sé que mucha gente Se lo puede llegar a tomar a mal Pero esto más que nada Es un tema personal Es algo que yo creo que A mí no me va bien Y por lo mismo que a mí no me va bien Y he visto que hay gente A la que no le va bien también Porque a veces me he enfrentado A rivales A los que les pasa lo mismo Pero a veces también Duele dejarlo A veces uno cree que de verdad Va a conseguir algo Pero no Si no te sirve Hay que dejarlo ¿Y de qué estoy hablando muchachos? Sí Dejalan Dejalan señores Yo sé que mucha gente Es que de verdad Me puede enfunar por lo que voy a decir Y no sé ni siquiera cómo decirlo Pero es que simplemente A mí en lo personal Y a mucha gente me he dado cuenta De que Jalan Ya no nos sirve A ver A ver Vamos por partes Primero que nada No estoy diciendo que Jalan sea malo Porque tiene unos numerazos Y así como he visto que hay gente A la que no le sirve He visto gente que de verdad Me ha metido un baile con Jalan Pero bueno ¿Por qué estoy metiendo Jalan aquí? ¿Por qué estoy recomendando En lo posible no usarlo? Bueno Primero que nada Para las personas A las que a veces no se dan cuenta Porque se quedan con que Jalan es muy bueno O tienen esa idea errónea De que Jalan va a tener la misma O el mismo rendimiento De por ejemplo PES 2021 Gente que viene de PES 2021 Muchachos Ya no es así Sí Jalan es buenísimo Es muy 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 bueno Yo puedo dar certeza a eso Porque Ha habido veces En las que me ha sorprendido Y me ha servido un montón Pese a lo que estoy diciendo De verdad Hay veces en las que Jalan Me sorprende aún Y no sé ni por qué me sorprende Porque Jalan es una realidad Del momento O sea Jalan es Jalan Pero bueno El tema con el androide Es que como les digo muchachos Es un jugador muy bueno Pero no es un jugador Para cualquiera Y no se ofendan Con lo que voy a decir No les estoy diciendo mancos Ni nada Porque incluso a mí Se me hace difícil usar a Jalan Si yo tengo un montón De haces en la manga O de buenos delanteros En la semana Por ejemplo Y por ahí está Jalan Jalan es el último Que yo miro El último Créanme ¿Por qué? He visto de verdad Un montón de veces Y me ha pasado un montón de veces Gente a la que Está jugando Y por ejemplo Le da un pase a Jalan Y a Jalan le rebota el balón Por ejemplo O quiere girarte con Jalan Y ya no se gira como antes Jalan es muy bueno Pero ya es mucho más real El juego La verdad En comparación a PES 2021 Las estadísticas son mucho más reales Y a Jalan ya no tiene Ese equilibrio Que se giraba como Messi En el 2009 En el 2008 En PES 2021 Y a Jalan no puede hacer eso Y pues muchas veces eso te traiciona Tú metes a Jalan para que te resuelva partidos Por ejemplo Vas perdiendo Y quieres que Jalan te lo remonte Y sí Es muy bueno Es un killer Tiene una finalización de locos Pero ahí viene el problema Tú quieres darte una vuelta Y es que pasan tres siglos Te quitan el balón Y no puedes De verdad No se puede Es muy 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 difícil Ahora Que luego Hay gente que yo no sé cómo lo hace Pero comienzan a regatearme En una baldosa Con Neymar Me pegan un baile Se mueven de allá Se mueven para acá La aceleración parece que la tuvieran en 99 Es increíble Por eso digo Hay gente que de verdad Tiene muchísimo nivel Y la verdad es que los sabe usar muy bien Pero hermano Si tú te das cuenta Que Jalan no te está rindiendo mucho La manera más fácil Yo creo de usar a Jalan Es tirarle centros Porque es muy alto Y siempre gana en cabeza Es muy buen cabeceador Pero el problema Es que ahí te vas a mal acostumbrar A jugar siempre A tirar centros Y obviamente no queremos eso tampoco Porque vas a estar Tira y tira y tira centros Y no te van a salir siempre Incluso si es Jalan Los centros no te van a salir siempre Y siempre vas a estar buscando la banda Tu rival se va a dar cuenta Y pues te va a bloquear por ahí O sea El caso es que De verdad les digo Piénsense bien Si se están llevando Jalan Si ya se dan cuenta Que Jalan No les está rindiendo como antes Muchachos Por favor Aprendan a darse cuenta Y denle en un ratito de vacaciones Siéntelo en un rato Prueben otros haces en la manga O otros delanteros Que hay delanteros muy buenos También de verdad Que yo puedo decir Que incluso son mejores que Jalan Depende también Porque por ejemplo Jalan tiene un punto muy alto Su contacto físico Piénsense bien Si van a estar usando Jalan Es muy bot Pero hay que saberlo usar Y ves por eso mismo Que yo casi no lo uso Les digo Es el último en la manga Que yo miro El último que yo escojo Si ya no tengo otros Me llevo a Jalan Pero Jalan es mi última opción Porque es muy complicado Utilizarlo de verdad Eso sí Cuando ya tienes para disparar Cuando ya tienes para pegarle al arco Eso es que Es un 95.9% Gol Si no es más De verdad Pero bueno Es un punto muy importante De verdad Tómenlo muy en cuenta muchachos Y vamos con el segundo punto El siguiente Perdón punto Que esto de verdad Es una de las cosas Más importantes Y de verdad Yo no sé como hay gente Que al día de hoy No lo toma en cuenta Que hay gente que cree Que este juego Nomás es de jugar al fútbol Y meter de ahí práctica No Este juego muchachos Por eso me gusta este juego Porque este juego Tiene mucha De verdad Bastante teoría Para mejorar en este juego Uno tiene que entender La teoría Y la práctica ¿En qué consiste la teoría Daily Football? Estilo de juegos Estilo de juego De los jugadores De por sí O sea Son las primeras cosas Que tengo en mente ahora Pero de verdad Que son cosas muy importantes Yo tengo un video También en mi canal Yo no sé si voy a poder poner Todas las tarjetas Que estoy hablando En este video No sé cuántas son las tarjetas Máximas que te permite YouTube Pero bueno Yo tengo por ejemplo Un video en mi canal Donde te explico Los estilos de juego De los jugadores La verdad es que es un muy buen video Y es algo que mucha gente No toma en cuenta Y luego mete por ejemplo Dos hombres de área En la delantera Y es complicado Porque no se te desmarcan Tienen que comprender Muy bien la teoría del juego Tienen que de verdad Tomar muy 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 En cuenta la teoría del juego En base a este punto Se van a desprender Muchos puntos De los que les voy a estar Hablando más adelante De verdad Entonces vamos con el siguiente Que es de combinar bien A tus jugadores Tener una buena combinación En tu campo Esto es bastante También importante Y esto va de la mano Con el punto anterior Con el tema De aprender la teoría Entender la teoría Voy a poner aquí pausa Y les voy a mostrar rapidito Por ejemplo La combinación de jugadores Que yo tengo Ignoren a mis laterales Estos aquí los he estado usando Para el anterior video Y no los he cambiado Pero por ejemplo Aquí tengo la combinación De mis centrales Como pueden ver Tengo de bridge Que es de creación En este caso Y por acá tengo este Savage Que es destructor O sea Son estilos de juego diferentes Que se pueden complementar Muy bien Ahora vamos por ejemplo Con estos acá Esta combinación A mi me gusta Hay que combinar muy bien Los jugadores Este Arnold El Arnold fake El Arnold chipiado Que como pueden ver Es protector Entonces lo tengo aquí En medio centro defensivo Y por acá tengo a Varelita Que es omnipresente ¿Me entienden? Es un box to box Entonces se complementan Muy bien en el medio campo Desde mi punto de vista Doble enganche Y como pueden ver Por aquí tengo a Nismarcito Que obviamente Es un creador de juego O sea Tiene buen pase Tiene buen regate Pide las jugadas Para armarla Retrocede un poco Y por acá tengo a Campas Que es jugador de huecos Es un jugador Que es casi casi Como un delantero más Muy rápido Muy ágil De verdad Vamos por ejemplo Acá en la delantera Tengo acá Gonzalo Guedes Que es señuelito Y por acá tengo a Lou Que es cazagoles La verdad es que acá Es más fácil Combinarlo Porque puedes ponerte Por ejemplo Dos cazagoles Sin problemas Pero yo siempre recomiendo Al menos un cazagoles En la delantera De verdad A menos de que solamente Estés jugando con un delantero Y quieras por ejemplo Poner un hombre de área ¿No? El caso es que tienes que aprender A combinar bien a tus jugadores Y esto también nos invita A pensar que tenemos Que combinar bien las habilidades Por ejemplo Este de aquí Es muy buen regateador Obviamente Neymarcito Este de acá también Pero por ejemplo Este tiene más habilidades De pase que este de aquí Entonces con quien Yo voy a intentar armar el juego Con Neymar obviamente Y con quien yo intentaré Finalizar Regatear Y correr mucho Por ejemplo Con él Porque tiene una muy buena velocidad Una muy buena aceleración Un buen equilibrio O sea Tienes que ir jugando con eso ¿Me entienden? Por acá por ejemplo Yo diría Voy a poner aquí Un lateral defensivo Y por acá un lateral ofensivo O finalizador Tienen que combinar Los jugadores muchachos A una buena combinación ¿Por qué? Supongamos que yo aquí Pongo dos creadores de juego No me va a funcionar tan bien Porque los dos Se van a quedar normalmente Un poco retrasados Entonces si yo tengo El balón con Dennis Low Por ejemplo Y estoy aquí Aquí cerca del área Este de aquí va a demorar Un poco en llegar Si fuera creador de juego Y este de acá también Entonces me voy a quedar Sin opciones de pase Entonces tienen que combinar Muy bien muchachos Y por ejemplo Aquí tengo un jugador de huecos Y aquí pongo un hombre de área Aquí Justamente aquí Yo aquí pongo un hombre de área Para que él se quede aquí Se quede quieto Él esté recibiendo El balón ahí de espaldas Y mientras él recibe El balón de espaldas Este precisamente hace lo mismo Le pasa la espalda Y ahí pues le da el pase Y la verdad es que Nos amamos una jugada bonita Entonces Me van comprendiendo Si quieren que yo Ya después les haga un video Pídanmelo en los comentarios Sin problemas muchachos De haciendo una combinación Haciendo combinaciones interesantes Y todo eso Yo se los traeré Pero bueno El caso es que como les digo No puedo alargar mucho este video Así que vamos con el siguiente punto Que es probar Distintas alineaciones Y jugadores Actualmente ahorita estoy en un partido Y la verdad es que Aquí no puedo mostrarles Las alineaciones que yo tengo Pero es que yo pruebo alineaciones De verdad Cada semana Y eso me ha ayudado muchísimo ¿Por qué? Porque así yo puedo entender Cómo funciona cada jugador Si yo juego con extremos Y yo pongo un extremo A la móvil Por ejemplo Primero un extremo derecho a la móvil Luego pongo un extremo prolífico Sé cómo se va a mover Voy a entender mucho más Sus movimientos Cómo juega Entonces eso es muy importante Así vas a terminar Conociendo a tus jugadores Y no solamente eso Sino que vas a tener Una alineación favorita Que te la vas a llevar A divisiones Que te la vas a llevar Obviamente a que siga a torneos Por ejemplo Mi alineación favorita Es la 4-2-2-2 La que les acabo de enseñar 4-2-2-2 con dos media puntas Y lo aprendí pues Probando muchas alineaciones Y pues sigo aún así Probando alineaciones Cada semana de verdad Prueba alineaciones distintas Con eso aprendí por ejemplo Que las alineaciones con interiores No son lo mío No son mi fuerte Y pues también probar Diferentes jugadores Darle oportunidades a los jugadores De verdad hermano Darle oportunidades a los jugadores Incluso a los que no les tiene fe Yo aquí les acabo de mostrar El Arnold fake El Arnold chipeado Como les dije Voy a mostrárselos otra vez Y pues como pueden ver Este jugador me ha sorprendido Porque tiene muy muy buen pase Tiene muy buen control Muy buen efecto Incluso tiene una finalización decente Y una potencia de tiro brutal Es raro Este juego es raro A veces hace rendir menos A jugadores que tienen Muy buenas estadísticas Y a veces jugadores Que tienen estadísticas bajas Rinden como unos animales Entonces por eso Te invito a probar Siempre jugadores nuevos Para que no te embarques Solamente en usar un jugador Y que por ejemplo Por algo emotivo Te salen mala letra O mala flecha Ya no lo usas Y ya sientes que se te acaba el mundo No No dependas de ningún jugador Siempre Siempre prueba diferentes jugadores Así como alineaciones Combina Y pues al final Te quedas con lo que más te guste Para las ocasiones Más importantes Obviamente Es de mucha importancia De verdad Es muy importante Tomar en cuenta Este punto Pero bueno Ya con ese puntito dicho De verdad Uy me está volviendo la garganta Vamos a otro tema La verdad es que Este es muy importante Y es el tema de dominar El emparejamiento La presión Por ejemplo En fin Todos los comandos La carga con el hombro El escudo Son muchos Muchos comandos Bueno no muchos Pero son algunos Que a veces no tomamos en cuenta Y la verdad es que son muy importantes Para mí uno de los que más sirve Y es uno de los que yo más uso Y es uno de los que más me encanta Y la verdad es que yo siempre digo Que está roto Es el tema del emparejamiento Eso sí Es un arma de doble filo A veces te apagando Tienes solamente un hombre en defensa Haces el emparejamiento No te sale Tu muñeco se resbala Y olvídate Fracasaste Quedaste pagando Pero pues más adelante Te estaré ayudando Para que trates de que O bueno En lo posible Esto no te pase Con otro puntito Que vamos a ver a continuación Y pues bueno Ese es el caso Aprendan a dominar Cada uno de los comandos Que el juego nos ofrece Muchachos Hay que usar todos los recursos Porque aunque ustedes no lo crean Cada cosita sirve El tema de los stuning pass El tema de los stuning center El tema de los stuning shot O sea Son cosas que de verdad A veces uno pasa También por alto Pasa desapercibido Pero son cosas que sirven mucho Cada comando es muy 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 importante Gente Así que ya con eso Vamos con el siguiente puntito Es el tema de dominar Tu psicología De controlar tu mente Esta es una de las cosas De verdad yo creo Más complicadas Incluso yo estoy aquí Aconsejándolos con eso Pero no es algo Que yo tenga dominado aún A mi también se me hace difícil A veces Dominar el tema de mi psicología A veces yo me vuelvo loco Me hacen un gol Y ya me desconcentro De verdad Me vuelvo loco Y comienzo a jugar horrible De verdad que yo creo Que a todos nos pasa Es normal Ahora ¿Cuál es el problema? Que cuando a ti ya se te bate la mente Se te bate el cerebro Y ya te cabreas Como le decimos acá La verdad es que ahí ya estamos mal Porque no te va a salir nada Vas a empezar a quejarte de todo Me ha pasado Yo creo que a todos nos ha pasado Muchachos Así que Hay que tratar en lo posible De cuidar un poco la mente Y no estresarse mucho Por el bien nuestro No Por el bien nuestro Y para que podamos jugar mejor Obviamente Para que no caigamos En ese martirio En ese suplicio De estar ahí Perdiendo y quejándonos Y todo eso Que es la peor parte del juego Yo creo Nos acercamos al final del video Muchachos Y vamos con un punto Súper súper importante Que es el tema de Ser lo menos predecible posible Que tu rival nunca sepa Tu siguiente movimiento De verdad Es algo muy importante Porque llega un punto Donde tú juegas a lo mismo Y a lo mismo Y a lo mismo En los partidos Incluso a veces me pasa También tengo que mejorar en eso yo Que tu rival se da cuenta Que tú sigues y sigues con lo mismo Entonces tu rival ya te tiene fichado Ya si tu rival ve que tú Buscas mucho las bandas La verdad es que siempre va a estar Ahí bien pendiente A las bandas Si tu rival ve que tú Regateas mucho No te va a presionar mucho Entonces tienes que siempre En lo posible Tratar de que tu siguiente movimiento No sea predecible Nunca, nunca Tienes que tratar siempre De hacer cosas Que tu rival no se espere Un cambio de banda Te das cuenta De que tu rival No tiene gente en la otra banda Pues bueno Cambias de banda Vas en velocidad Tu rival piensa Que vas a tirar un centro No, tiras un enganche Y te metes adentro al área ¿Me entiendes? O sea La verdad es que Son cosas muy importantes Que no en todos lados te dicen Pero pues sí Tienes que ser muy 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 De verdad Muy poco predecible Porque si eres predecible Tu rival va a ser el siguiente punto O va a tomar en cuenta el siguiente punto Y te va a ganar Y te va a burlar Y bueno Vas a perder obviamente No vas a mejorar Pero antes de continuar Pero antes de continuar con el siguiente punto Muchachos Los quería invitar A que se suscriban al canal Que le den like al video Si les está gustando Me estaba olvidando decírselos Que compartan Que comenten Todas estas pequeñas interacciones Con las que ustedes me pueden ayudar De forma gratuita La verdad es que Youtube las ve muy bien Y pues con eso pues Me ayuda a recomendarme A más personas A más futboleros Aparte de que También le hacemos Bueno Le damos una mano a la gente Con este tutorial Porque sé que hay mucha gente Que se ha ido del juego Que ha empezado Y no les ha gustado el juego Porque pierden O algo por el estilo Pues bueno Con esto van a mejorar obviamente Y así podemos tener Una comunidad de mucho más nivel Así que ya sabes Deja tu like Activa la campanita Suscríbete Y bueno Comenta Comenta Comparte con tus amigos Ya sabes Ya sabes que hacer Les decía El siguiente punto muchachos Es el punto que ustedes Van a tomar muy en cuenta Ya habiendo aprendido El tema anterior Y es entrenar tu predict Y tu timing La verdad es que Esto es muy bonito Esto es muy importante Esto a ver Yo no quiero sonar Como que me estoy creyendo La gran cosa Pero a ver También hay que saber Ver las virtudes De uno Y tenerse confianza En sí mismo Y la verdad es que Una de las cosas Que yo más tengo Es un buen predict Yo la verdad es que Si me he dedicado Mucho tiempo A tener un buen predict Yo ya más o menos Sé que movimiento Pueden hacer O sea La verdad es que Es algo que se me da bien O sea Sé que no siempre va a ser así Hay rivales que Como aplican El truco anterior Que les pasé El tema de No de verdad De tratar de no ser Muy predecible Pues obviamente A esos rivales Se me hace complicado Jugarles ¿No? Pero normalmente Personas que no saben El anterior punto Que comenté El anterior punto Que recomendé Pues con esas personas Se me hace un poco fácil Como que ser O sea Predecirles sus movimientos Que se yo Al momento de que Van a tirar un pase Yo ya antes de eso Estarme moviendo Prender el emparejamiento E interceptárselos Obviamente Y pues bueno Obviamente Tendré un buen timing Por ejemplo Al momento de sacar Al portero Siempre trata De analizar bien Eso es algo Que también se me da muy bien Por ejemplo El tema de sacar Al portero El tema de barrerte Por ejemplo Bárrete bien Trata en lo posible De no cometer faltas Y pues como te digo Mejorando tu timing También Mejorando tu predict Son cosas muy importantes La verdad es que Vas a mejorar tu nivel Con eso Vas a mejorar tu nivel Pero de una manera notable Porque con esto También aprendes A mejorar tu concentración Porque obviamente Si te desconcentras Pues no vas a llegar a nada Tampoco Te van a meter un baile Esto es como el fútbol real Muchachos Aquí te desconcentras Un segundo Y ya está Te fuiste al abismo De verdad Así que pónganse las pilas Con eso muchachos Practiquen su predict Si se les está haciendo difícil O algo por el estilo Pues jueguen amistosos Y pues Practiquen las veces Que a ustedes les plazca Hasta que ya les salga mejor Hasta que ya intercepten Más balones Hasta que ya Analicen en los movimientos De sus rivales Antes de que sus rivales Los hagan Así que pilas Pónganse las pilas con eso Aprendan a sacar el bien Al portero O sea De verdad Son cosas que Funcionan muchísimo Si ustedes las ponen en práctica Y bueno Pasamos con el último punto Pero no por eso menos importante Y como les dije antes Hay que usar todos los recursos Que nos da el juego Pero es algo Que yo casi no veo Que la gente usa Traten de regatear muchachos A ver Esto también puede malinterpretarse Un poquito Sé que a veces Cuando hablamos de regates Mucha gente pensará Que estamos hablando de burlas De estar ahí Creyéndonos los más Chéveres Los más pros Al momento de que regateamos Pero a ver A esto voy A eso precisamente iba Llega un punto Donde la verdad Los regates No son un lujo Y ya lo he dicho Al momento Es una necesidad Supongamos que tú Quedas Hombre a hombre Cerca del arco O sea Quedas en un 1 vs 1 Solamente te falta vencer Al portero Y al defensa Pero obviamente Primero debes pasar Por el defensa ¿Qué vas a hacer tú Si estás cerca del arco? Una salida en velocidad Le vas a pegar así Nomás por así Sabiendo que tu rival Puede activar el emparejamiento E interceptar ese tiro Obviamente no vas a hacer eso Trata de llevártelo Trata de burlarte A esa defensa Y con eso ya solamente Te queda el portero Y pues ya es más fácil Definir obviamente ¿No? Ese es el caso Ahí es cuando yo digo Los regates Si son necesarios De verdad que son Bastante Bastante necesarios A ver Otra cosa es que se vuelvan Unos enfermazos como yo Y quieren hacer regates En todo momento Obviamente no Practiquen los regates Mejoren los regates Pero tampoco se excedan No se excedan Eso es un consejo Que yo les estoy dando Y la verdad es que A veces ni yo lo tomo en cuenta Pero pues ya saben muchachos Dicen por ahí El entrenador no juega El caso es que yo creo Que ya no se me escapa En ningún punto De verdad Espero que Uy Dios mío Terminé con la garganta Reventadísima En serio Ya saben muchachos Apóyeme con su like Para que mi garganta se recupere Porque ya me duele un montón He grabado como les digo Bastante hoy día Pero bueno Ya terminando esto Yo solamente espero Que el video de verdad Les haya ayudado Que les sirva Sé que mucha gente Puede llegar ya después A ver este video Y pues los consejos Serán los mismos muchachos Me den cuenta la teoría De los rom Si ustedes entienden La teoría del juego Están del otro lado Créanme Eso es lo más Una de las cosas más importantes Cuando de verdad Ustedes comprendan eso Hagan una buena combinación De jugadores Combinen bien las habilidades Están del otro lado Les doy la certeza de eso Les digo porque Así me pasó a mi Así que bueno Yo creo que ya No tengo nada más que decirles Aparte de agradecerles Por todo el apoyo Porque cada vez De verdad Me sorprende muchísimo más El apoyo que ustedes me han brindado Ya ojalá Ya el Konami Se ponga las pilas también Que ya termine rápido El mantenimiento a gran escala Pues y que nos sorprenda Con cositas Así que bueno Vamos a seguir estando activos Como lo hemos estado haciendo Así que nada Muchísimas gracias gente Les digo Espero que les haya ayudado Que les sirva Que les guste Y nada Nos veremos en la próxima ocasión Muchísimas gracias por ver este video Hasta la próxima Cuídense muchísimo De muchísimo De verdad Bye La 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 Gracias.